Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Catalina y hoy voy a hablarles sobre la vacuna del coronavirus. Porque hay mucha gente que me está preguntando por internet si es verdad que China ya está empezando a desarrollar una vacuna, si es verdad que ya hay gente inyectada y cómo están las cosas, y para cuándo estaría lista. Entonces, la semana pasada salió un artículo acá en China sobre el tema de la vacuna y cómo están las cosas y quería hablar sobre eso. El primer tema es que sí, ya hay vacunas desarrolladas, no solamente por China, sino que por varios países, pero antes de que las vacunas puedan estar listas para ser inyectadas, digamos, en gente, en el público general, tienen que pasar muchas pruebas. La Organización Mundial de la Salud espera que la vacuna pueda estar finalizada dentro de 12 o 18 meses. Ahora hay diferentes organismos que salieron dando sus previsiones. Actualmente en todo el mundo hay 7 vacunas que ya empezaron las pruebas clínicas, y 77 que están en las pre-pruebas clínicas, o sea, hay una gran cantidad de vacunas que están siendo desarrolladas en este momento, y diferentes tipos de vacunas, pero todas para el coronavirus. En China mismo, las que están, hay 3 que ya empezaron pruebas clínicas en China, y hay más de 1.000 personas inyectadas, que fueron 1.000 voluntarios para empezar las pruebas clínicas. Hay unas cuantas que ya completaron la primera fase, que hay unas que están en la segunda y hay otras que están en la tercera. China publicó esta semana pasada fechas diciendo que en septiembre creen que pueden llegar a tener una vacuna de emergencia. ¿Qué significa esto? Que esta vacuna de emergencia no va a ser puesta para el público en general, pero lo que dicen es que puede llegar a ser usada para hospitales y gente que está, digamos, combatiendo el coronavirus, los médicos, gente desde el servicio de salud o casos especiales. Estados Unidos también está empezando con las vacunas, en realidad fue el primero que en marzo hizo la primera inyección a un... la primera prueba clínica, la primera inyección a una persona. China dice también que para lanzar al público va a ser a principios de 2021, o sea que este año no va a estar lista para el público. Y después tenemos el Reino Unido, la Universidad de Oxford, que está haciendo también otro tipo de vacuna diferente, pero también para el coronavirus, y que dice también que en septiembre puede tener listas un millón de dosis, para lo que es emergencia y que el resto va a ser también el año que viene. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que recién el año que viene vamos a tener la vacuna para la población total. Entonces, no es factible que todos los países sigan como cerrados, digamos, por todo, hasta el año que viene, por casi todo un año, esperemos que eso no pase, y no es factible que todas las empresas sigan cerradas hasta el año que viene, esperando la vacuna. Por esto yo creo que es importante el tema de cuidarse en este momento para intentar de minimizar los contagios ahora, e intentar de que la vacuna sea lo menos necesaria posible. o sea, hay que intentar de hacer como hizo China, que ya en este momento está casi que cero los casos por días, o sea, no cero, pero la curva ya se echató, e intentar de echatar las demás curvas antes de que se liste la vacuna, porque realmente si vemos todas las personas infectadas, todas las muertes que ha habido hasta el momento, en un par de meses, y esperamos todavía todo un año entero más, esto se viene, se viene mal, digamos, entonces la gente tiene que empezar a tomar más conciencia, las que todavía no los tomaron, y bueno, mentalizarse y prepararse que, en todo caso, lo peor que puede pasar es que todo esto siga hasta dentro de un año, hasta principios de 2021, siga todo básicamente cerrado, la gente sin poder viajar, cada país, digamos, en su mundo, y bueno, algo pasará, entonces, está complicada la cosa, y la vacuna va a tardar, es lo que está diciendo todo el mundo, la vacuna no está lista todavía, y no va a estar lista todavía, entonces no es como que en dos meses a todo el mundo va a poder salir a la calle libremente, y si es así, es porque en estos momentos la gente está haciendo las cosas bien, y se ha tratado la curva, pero, o salir de la calle quizás sí, pero quizás las fronteras siguen cerradas, y muchas cosas siguen cerradas, no sé, por ahora esos son los datos que hay, no hay muchos datos, nos vemos pronto, espero que sirva de algo, y bueno, hay que mantener el espíritu positivo lo más posible, sabiendo igual que en el peor de los casos, hasta principios de 2021, no va a haber vacuna, y vamos a tener que esperar hasta esa fecha, en el peor de los casos, de que no se puede achatar la curva, eso es lo que va a pasar, así que mentalizarse cada uno, y mentalizarse de que si hacemos las cosas bien ahora, se puede achatar la curva mucho más rápido, y quizás no hay que esperar hasta el 2021, para que todas las cosas vuelvan a abrir, suscríbase a mi canal, síganme en Instagram, nos vemos pronto, chao. Chao.